Eran alrededor de las 21 horas de ayer cuando una inopinada llovizna cayó en la ciudad de Tulum, provocando sorpresivamente el caos y la oscuridad, pues al menos 15 sectores de la ciudad quedaron a oscuras por explosiones de aditamentos en las subestaciones de poste de Comisión Federal de Electricidad. Siempre afecta a todo el comercio, más a nosotros, que es... en mi caso tengo un hostal y cuando se va, tuvimos que poner el apagón, se nos... ¿cómo es eso? Averió un refrigerador. De aquí que es un ciber, pues de repente ya la gente se va o de repente se quema algún equipo y ese pues es un gasto extra que nosotros tenemos. Fue un trueno que cayó y fue esa cosa que estalló y escuchamos que cayeron los pedacitos aquí por este pasillo y no nos fijamos que rompió la lámina, una parte de la lámina y ya cuando vino la corriente en la noche ya fue cuando vimos los pedacitos del transformador y todo dentro de la casa. La familia Ajao debió resguardarse con vecinos ante el temor que la subestación que ardía frente a su casa en el poste pudiera incendiar su vivienda de techo de cartón, lo que felizmente no ocurrió. Pero casos como ese menudearon lo mismo en las colonias que en el centro, ante lo que la agente comercial de Comisión Federal de Electricidad, licenciada Joana López Chan, declinó a hacer comentarios. El presidente municipal de Tulum, por su parte, ofreció mediar ante la paraestatal federal para solicitar una mejora urgente a la red eléctrica de este joven municipio.